Los cuerpos de seis judíos e israelíes asesinados por los terroristas islámicos que atacaron la casa Javad Lubavitch en Bombay la semana pasada, fueron traídos a Israel durante el lunes para ser enterrados. Asimismo, el Ministerio de Asuntos Exteriores en Jerusalén anunció que al final los dos israelíes cuyo paradero era desconocido fueron localizados en la India sanos y salvos. Mientras tanto, los padres de Rivka Holtzberg, Jimony y Eudit Rosenberg están considerando ser los próximos enviados de Javad en Bombay.